Este año vamos a reforzar las acciones de calidad del aire en Guanajuato, ya que estamos convencidos de que el trabajo transversal es el más efectivo. Por ello, durante este 2016 vamos a extender los convenios de los municipios no sólo en materia de verificación vehicular, sino también extender acciones y estrategias en prevención y atención a quemas a cielo abierto, fortaleciendo el sector ladrillero, la generación de información para la evaluación de emisiones, la regulación de los comercios y servicios, así como la difusión y conciencia ambiental. Con este fortalecimiento de colaboración interinstitucional, el objetivo es prevenir, reducir y controlar las emisiones de contaminantes a la atmósfera a través de la coadyuvancia entre el Estado y los municipios.